Bueno, vamos a empezar por mejorar el equipo, creo. Mejorar el equipo con las piedras astas, aunque tengo pocas de las básicas, la verdad. Pero bueno, vamos a revisar la tipa ya no está aquí, ¿se habrá movido junto a la rara? Gracias. Gracias. Con Valerias espectrales. Total, que ya puedo subir el nivel a estas cosas. Pero necesito algo más. Vale, ya va. Vale, ya va. Mejora, que es lo importante. Y ahora seguro que no tengo para mejorar las armas. De todas formas, efectivamente, me hace falta más copias. Más copias de piedra de forja básica. Así que nada, nos vamos a hacer. Ah, bueno, espera que te pregunto por Roderick. Vamos a seguir la dirección que indicaba esto. Y es también genial pillar este trozo de masa, pero bueno, no sabe dónde estar. Vamos a seguir la dirección. 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 Ah, la gracia, perfecto. Perfecto. Ah, me siguen tirando el chalpote igual. Ah, pero no llega aquí. No sé si intentar matar a ese caballero. Vamos a probar. Vale, aparte se abriga. No tiene mucha masestad, eh. No tiene gran cosa. Y me manda hacia el oeste. Eso es más raro. Aunque la cadena la marca ahí. Pero bueno. Si me manda para allá, yo sigo la luz. Nice. Eso me recuerda que no he revisado lo que puedo hacer. Vale. Bombas. Frascos de cosas. Histórias para dar tipos de daño. Flechas. Luego de invocar. Nada del otro mundo. Bueno. Me dice que hacia allá. A ver si estas cosas son de torres. Tamparras. Puff. Ya. Ah, está ligado el balero. O. Oh, 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 o. El balero está pegando, ¿no? O. 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 Vale, voy a intentar limpiar yendo despacio, y si no, lo siguiente es intentar ir con el caballo a todo trapo y entrar por el portal. Buena leche, mamá. 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 con valor y espectral vale, eso es lo que me hacía falta para mejorar los espíritus vamos a pillar su primero a fin de cuentas ponemos vamos a pillar su primero vale 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 Vale, creo que esto está, vale, está tampoco que lo haya visto, ah, a buenas horas, bueno con eso ya podría mejorar un poco más el arma, vamos a ver por detrás si se me olvida Vale, pues pillámonos del portal Vale, me quedo bastante lejos y aquí tengo un marcador de mapa Y aquí puede estar la lectura de dedos Así que entiendo que por aquí ya no está Ah no, sí que está, está en dos sitios Vale Puedo intentar deshacerlo a un lado Para intentar coger el mapa O puedo intentar avanzar Que no creo que me deje entrar por el serio ese Ok. ¡Si! 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 No me acuerdo ¡Si! 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 No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver qué hay por aquí. Voy a intentar coger el mapa y todo. Voy a intentar coger el mapa. Eso parece algún tipo de máquina de guerra para lanzar fuego. Bueno, seguramente tendría que estar limpiando esto desde atrás hacia delante y no colarme por aquí para luego limpiar de frente. Pero bueno, seguro que puedo dar la vuelta. Y eso ahí arriba, no lo he visitado. Oh, sí, me voy a ver. Vale. 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 Desculpe el fuego de lloviendo, no voy a tener mucho problema. Seguro un ley. Vale, va a ser un poco como quería, eso quería, vale, y ahora que hago, ahi esta, se que me lo muerka, vale, entonces esto y este. ¡Gracias! Me duro de charrar Seguramente... Se le pueda dar mejor Au, de atrás ¡Uf! Se lo cura Se lo cura de cacharro No sé si acá puedo dejar de verme No tiene pinta de que vaya a dejar de verme No cuela, eh ¡Wout! Vale, a ver que ya está bien A ver que va a salir por aquí No hay No hay No hay No hay Soltan bastantes ítems La verdad No sé si debería rodar un poco Por... Por estas cosas A ver si tiene algo diferente No hay Que de momento pinta que no Vale, dejo de llover Pero al menos la escopa fuego ya no está Así que... Así que... Voy a revisar un poco por aquí Y luego apuñalo acá Vale Vale, bueno aquí sigue el camino este Que lleva a donde estaría El mapa Y ya escucho un escarabajo de estos Muy cerca, pero no lo veo Y ahí hay una lectora de dedos Y ahí hay una lectora de dedos Me parece una lectora de dedos Prueba con abajo Cangrejos Cangrejos Pero bueno, vamos a hablar con esa Que en teoría es pacífica, ¿no? Cangrejos Oh, bless you Michela's favor Can be yours Slaughter 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 The old hearing Slaughtered But alas It was for naught But all you need do Is snatch it From the big pot Hahahaha Hahahaha Pity The poor poor fool Hahahaha 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 You... Si me tiro Bueno, me haría daño Si no voy en el caballo Si voy en el cabrallo Y como se podría seguir el camino hasta donde me da el mapa Pero vamos a limpiar esto primero. Vale, donde haya visto uno que había dejado sin matar. Vale. 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 No pasa nada No pasa nada Uff, ganarach Vale, voy a seguir metiendo bajando alma de todas formas Vale, hay gente por ahí No sé si por aquí habrá algún sacatillo Vamos a echar un vistazo rápido Esto no se abre No Vale, vamos a por el escarabajo Vale 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 juntando con la cámara que no sé si es posible a ver ah, some more bar bing nice vale, los arbolitos son tres cosas importantes y luego hay gente chunga por ahí correcto vamos a intentar salir el camino hasta aunque está roto vale, ahí hay una patrulla y si sigo en línea recta te voy a encontrar en el mapa sí 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 Ahí está, y además con una guarita, con una gracia. Vale, lectora de dedos, todos me mandan hacia el noroeste. Aquí hay un telescopio de estos, y luego tenía el mapa, vale. Veamos el mapa otra vez. Si asumimos que esa parte grande es la academia en sí, que creo que sí, tendría que ser una isla ligeramente al oeste de la misma. Así que, o aquí, o muy probablemente aquí. Vale, pues voy a hacer una carrerita hacia allí. A ver, como encuentro. Dos torres grandes, ahí tal. Sí, es eso claramente. Vale. Bueno. Bueno, no, ya no. No da igual. Estaba pensando en ir ahora a mejorar las armas. Porque en teoría ahora sí que tengo Ah, pues no Porque cojifo de estas, no de estas Vale, pues nada Una cosa a menos Podría como mucho mejor los espíritus Eso sí Pero bueno, si se pone jodido Escapo y listo Malo será Que luego encuentre Una gracia Antes de donde sea que tenga que ir Ahí tenemos una especie de ¿Qué es eso? Nada bueno No 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 ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Me voy a evitar lanzar magia! Vale. Muy bien. ¿Pues si te golpeas el cuerpo? ¡Cuerpo! ¡Ah! ¡Bainable! ¡Maravilloso! ¡Mierda! 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 ¡Ahora! vale no tenía que ir de frente no pasa nada y viendo lo que me cuesta reventarlo y que me quita la magia voy a limitar a coger mis runas y pirarme que me quita la magia voy a limitar a coger que las runas se pueden coger de la caballa no? ahí hay mas lechos para comer fijo hola no la metralleta ahora creo que voy a intentar encontrar alguna gracia por esta zona y descansar aunque esto tiene pinta chunga momento que me llaman por teléfono no 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 Vaya, tíralo. ¿Es sensación mía o me está causando sangrado? No sólo tengo que estar cerca. ¡Oh, tío! ¡Qué mierda! Y no me queda nada. No, no me queda nada. Y esas cosas sí que causan sangrado. Vale. Pues... Pues genial. Son más. No veo que sirve para nada salir aquí. Y... El NPC no voy a decir nada nuevo, supongo. Ah, vale. Eso te recarga. Vale. Pues... Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Vale. Lo he hecho. Lo dejamos aquí. Lo he hecho. Haste. No he hecho. Lo he hecho nada. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho...